El gobierno de Canarias está representado en FEAGA a través de la Consejería de Agricultura con el stand que tenemos propio en la zona institucional. Está bajo la campaña Canarias Sabe. Canarias Sabe pone en valor los productos locales de Canarias y en particular los de Fuerteventura. Además del stand propio de la Consejería, tenemos una colaboración con nuevas tecnologías e innovación donde en la parte industrial existe otro stand también del gobierno de Canarias donde hay maquinaria relevante al sector primario. Hemos querido colaborar con el cabildo Fuerteventura en FEAGA 2017 con las jornadas de formación previa, con las charlas previas a FEAGA donde hemos hablado de las ayudas, el programa de desarrollo rural de Canarias, hemos hablado de las ayudas del POSE y las modificaciones que se han llevado a cabo y también de un tema tan importante en Fuerteventura como es la paratuberculosis, esa afección tan directa que tiene al caprino.